¡Suscríbete! 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 ¡Va a volver! No, sé que le han cambiado lo del saltar, también el barrilazo también es algo distinto Cuatro cosas más, pero no he visto ninguno aún Pues bueno, vamos a ver los dos equipos Tenemos en el top el Gragas, que se ha cogido AP porque yo me he cogido en medio Yasuo Tenemos un Gragas contra una Sejuani, supongo Sejuani en top, eso... Es que esta partida tiene de todo, ya veréis Sejuani en top, luego estoy yo en medio contra un Gukong Lo ha hecho para hacerme el counter, supongo Así que voy a estar un poco jodidillo, porque el Gukong no es lo mismo que una Nidalee o un Ziggs o cualquier otra cosa para matarlo Pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer Y yo contra un Gukong, en Bottom tenemos un Twitch y una Hana, que son primade, han dicho Contra una Leona y una Jinch Valga me decir, una Leona y una Jinch Como cojan al Twitch a level 6, está muerto con el Mitchell Bueno, con el... Bueno, puede que no Mira, aquí dicen que si contra el jungle, vale, que reaccionemos, de acuerdo Puede que no estén jodidos, porque si le saltan al Twitch, hacen disengage la Hana y ya está Mira, tengo la Sejuani, ¿en serio? Yo me esperaba al Wukong, eh Realmente mejor, bueno, no sé si mejor Es que tampoco me he enfrentado nunca contra una Sejuani Yo solo las veo en la jungla de este personaje Vamos a ver qué tal es Bueno, supongo que Twitch era como una loca Este que coño hace una en azul, ahora Vamos a ir haciéndole eso Ya que estamos, como va a ir a... Oh, va a ir a P, entonces, bueno, esto ya es otra cosa Pensaba que iría ahí, oh, tan, a tope Ahí casi que te doy... Bueno, vamos a ver, no me fío, porque es que como no sé el daño que hace No tengo ni idea del daño que hace esto a P Y luego puede que sea una barbaridad Nunca se sabe, nunca se sabe Qué mal, qué mal lo he hecho aquí Pues vamos a ver Intentaré hacerle arase con la Q A ver si me cargo el escudo ahí Y, bueno, a ver si la puedo ir matando Bueno, no sé, no lo veo fácil, eh Prendemos esto Lo bueno es que cuando vea que me va a tirar luti Voy a meter la barrera Y estoy rápido y con buenos reflejos lo puedo hacer Bueno Poco a poco Ahí casi que te doy, casi que te doy Cerdito que casi que te doy Bueno Vamos a poner un War por esta banda Y le metemos una hosquita ahí Eh, para dejar ahí el candepam Mira, 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 ¿dónde está la Mumu? ¿Estás muerto o qué? Ahora me deja a mí aquí, ¿sabes? Me ha hecho forzar el destello Pero bueno, no pasa nada ¿Why you fly? Doble kill, dice Lo ve muy fácil este tío, eh Lo dice muy rápido esto Bueno, hombre, no hace daño esta A ver, hace daño Pero con la barrera casi no lo noto Está bien Yo no lo veía tan claro el doble kill ese Pero bueno Prefiero no arriesgar y darle yo la fiosquilla a mi medio Y no pasa nada ¿Qué coño dice, tío? Aún continúa Ay, qué pesado este tío Perfecto Vamos a intentar pushear Ahora que se quiere ir Ay, que tienes que correr, eh Pues yo creo que no los hubiera matado Pero bueno Si él piensa que sí Esto ya es otra cosa Pero no me pinta bien este a Mumu Cuando empiezan ahí a hablar tanto Acostumbran a ser flamers Si la partida va a ir a mal Es decir, que se nos pone difícil Este va a flamear como un loco Ya me los conozco Perfecto Dejamos esto pusheado Y nos vamos Buah, está más muerto el pobre No la pilla, no No pasa nada, hombre Por una muerte no pasa nada Nos compramos la espada La avaricia Una poción Y nos volvemos a medio Si vamos a hacer más Vamos a generar más dinero ¿Qué tal va de farm a Sejuani? 25 y yo 38 Pero ahora voy a perder estos minions No sé si todos o no Pero voy a perder alguno Creo que voy a llegar al gordo Correcto, he llegado Opa, que mal Perfecto Mira, ya tengo el 6 SS Bueno, vamos a ir haciendo Cuando tenga el static Es cuando ya podré jugar ahí Agresivo a tope Es cuando el Yasuo Mejora mucho Que hijo de puta Nos ponemos este ward aquí La poción en el 2 Que es donde tengo las activas A ver Perfecto Vamos a ir farmeando Pues no sé qué tal es Una Sejuani en medio A ver, mientras No me está dando Ninguna complicación Pero No sé Lo bueno que puede llegar A ser el personaje Entonces a ver Está pillando lo suyo Eso es verdad Pero no sé Juego con el ulti A ver Yo creo que va a hacer mucho daño Si va a full AP A ver, ¿dónde está el nocturne este? Parece que aquí no, ¿no? ¿Cómo le pille este tornado? Está muerta Muy buena La Mumu Ha estado atento, ¿eh? Muy atento la Mumu Muy buena Mira, Sejuani le he vuelto a mandar a base Parece que no Que no funciona muy bien La Sejuani en medio, ¿eh? Y esto parece que ha salido muy bien Ha ido El nocturne El Mumu ha estado atento Ha hecho el countergang Y les han pillado, bueno Por los huevos Y yo voy bastante bien de farm Le saco ya 20 minions No me gusta esto Que me revienta ahora Digo que no me gusta Y me está reventando Estoy muerto No, ¿por qué coño no ha saltado? ¿Qué coño hago? Me ha reventado Madre de Dios Esto me pasa por despistarme Me he despistado un momento Y he pillado cacho Vamos a ver Es que se me ha ido la castaña Vamos a jugar bien, va ¿Qué me falta ya para Para el Static 900? Ya nos está quitando los fantasmas Muy mal, muy mal de mi parte, ¿eh? Vamos a intentar arreglar esto Mira a quien ha pillado aquí Vengo, vengo Se le escapa Vamos a intentar matarla una vez Aunque sea solo una vez Ella no tiene prender ahora Y destello creo que tampoco Hostia, que muerto está ese Madre de Dios Me voy, me voy, me voy ¿De qué ha ido? Que me matan Ha ido de nada, ¿eh? Voy a ponerme un par de pociones Y me quedo Que así consigo ya el dinero Para el Static Buah, ¿de qué ha ido? Este nocturne se ha cagado, ¿eh? Por eso Ha preferido no hacer el dive Porque si no yo creo que hubiera pillado Le hubiera salido mal la cosa Hostia, tío Está pesado con lo de los dobles kills, ¿eh? Está pesado aquí Intentando enseñarme Qué es lo que coño tengo que hacer Hacemos lobitos Me hago lobitos Y me voy a base No game sense Hostia, qué pesado, tío En serio Y los, y los, y los, y los Os voy a pushar medio Ya que no está el... La Sejuani Buah, es que le están haciendo un dive Y se los hacen Qué dices Voy, 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 voy Qué buena, qué buena, Botom Buenísima Madre de Dios Buen trabajo Se los han hecho a los dos Bueno, a los dos ¿Dónde ha muerto? En Nocturne Ha muerto en Botom, ¿no? Aquí está el cuerpo de la Sejuani En Nocturne también está por ahí Porque veo que en top no, ¿no? No, no, o sea, ha muerto en Botom Me están haciendo un carry estos La prima de estas son buenos Lo están haciendo muy bien La... La Yana y... Y el Twitch Muy bien, muy bien Vamos a ver si podemos hacer algo Yo también Que les ha hecho roaming la Sejuani Y eso ha pasado porque me he ido a hacer un par de... Me he ido a hacer los minions de la jungla Y por eso me he quedado atrás con... Sin vida ni nada Y entonces no he podido ir Perfecto Ahora ya con... Es otro tema Con el... Con el Static Yasuo, ¿qué coño dice? Yasuo, voy a farmear a mí Cuando se juan y voy a... Hostia, que puro, que pesado, tío No estaba farmeando, no me jodas Estaba en... Bueno, a ver Es que no tenía vida, la verdad Joder, tío Como la estoy liando Muchísimo, muchísimo A ver que tienen AP o AD Tienen AP Sejuani Y... Bueno, el daño de AP que puede hacer la Leona Así que me voy a comprar las botas Las Tabi Está muy pesado este Amumu, en serio Muy cansino, la verdad Vamos a ver si podemos arreglar esta partida Se lo estoy haciendo pésimo Buah Toda la cara le ha metido el ulti Giros, giros Buah ¿Despilla? No Bueno 4-1 el Twitch 1-2 yo 1-0 la Hanna 2-0 el Top Lo he dicho, que era un Flammer ese, tío Joder Estoy teniendo mala partida No pasa nada, hombre ¿No llores tanto? ¿No llores tanto? El Flammer El Flammer El Flammer El Flammer El Flammer Pero no hay sentido La ruta La ruta La ruta La ruta Madre de Dios Que pesado el tío Que me vuelve medio Que no, no Muy pesado el tío En serio Voy a ignorarle Que va a ser mejor Así me concentro más Intentar arreglar esta partida ¿Cómo vamos de farm? Le saco 20 minions SS SS medio Me voy a ir a bottom A ver si hay suerte A ver si les podemos pillar Joder Pues le había dado Con el Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo ¿En serio no he llegado? Bueno No pasa nada Nos volvemos a medio Esta ginsla pobre Está un poco A su mundo La pobre No pasa nada La Sejuani va 1-3 Es que me estoy sintiendo Muy idiota La verdad Perdiendo el hijo de una Sejuani Antes decía Que no sirve para nada Y va y me gana Me ha matado Que una vez O dos No una La otra me ha matado El Nocturne ¿En serio otra vez? ¿Dónde coño ha tirado el ulti Esa Sejuani? Yo me he cagado La verdad ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Han tirado bottom Estos dos fantásticamente Van muy bien Perfecto Dejamos esto limpio Que se fuche Buah Es que no le pique a El El SS ¿Está muerto? Si, la ha matado Voy, voy, voy Bueno, muerto Aquí también matan al Me estoy yendo Yo también Destellazo del miel Pero creo que le mata Le mata Una más Una más Dale una más Y hazla explotar Buenísima Buenísima Twitch Buenísima Perfecto Hostia, la Mumu Me parece que no se te ve ahí Yo no te veía Al menos Vamos a continuar Ya ha sido este misil Torre para nosotros Joder, Ibai me lo como Lo quiero esquivar aquí Me lo como Nos vamos Nos vamos Nos vamos Joder Que relentización No vamos a poder hacer nada Mira que viene el Gragas Que viene el Gragas Como mola ahora El barrilazo Del Gragas Ese tío Está muerto A ver Gragitas Que te matan Hostia Se está haciendo Tanqui Tanqui Claro Es que ahora El Gragas Ha cambiado Completamente Es otro tipo De personaje No es lo mismo Ya Nos compramos Esto Un par de emociones No es lo mismo No es lo mismo No lo matas Hostia Se lo matan Buenísima Muy buena Muy buena En farm 98 Yo 133 Voy, voy, voy Estoy viniendo Ya vengo Cryer Es que le queda Perfecto El personaje La Momo Es un llorón Está muerto Es que Vamos a ver Si los levanto Perfecto Triple kill Paltito Ryudi No pasa nada Nos vamos a hacer El dragón Estoy viniendo Compañera El Yasuo A mi me gusta Mucho más Con Con la Hydra Que con Con la espada Rearruinado Va mucho mejor La verdad Hace un burst Cuando haces el ulti Al bajarle Utilizas la Hydra Una Q más Con el static Es que Es exagerado El burst Que hace Nada En dos segundos Pues menos En un segundo Lo hace todo Vamos a Pushear top Dejamos El guard aquí Y intentamos Tirar top A ver si podemos Vamos a ir por abajo Porque Se han terminado Los minions Esta ya está Leóncita La pobre Está pidiendo Lo no escrito Perfecto Continuamos Pusheando Oh ya está Al Wukong aquí Putada Pues nos vamos De la línea Y volvemos A nuestro medio Perfecto Es una palabra Vamos a ver Si podemos Pillar Alguno de estos Esto les habrá Hecho daño Vengo 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 Estás muerta No Mierda No lo he podido Salvar Vamos Epa Mira quien viene La otra también Por aquí Ya tengo Al tornadito Bueno Vamos a intentar No arriesgar Parece que Me hemos tirado El top Yo me quedo En medio No voy a ir A buscar Al Wukong Porque si me voy Me tira en medio Seguro Y con una Jinch Que es una Destroyer de torres Que buena Mumu Está haciendo bien La Mumu Está yendo mucho No se hace El golem Como yo Este tío Se lo hace Con Con lo de Bueno Con lo de Maná Ay Con lo de Maná Con lo de Poder de habilidad De jungla No sé Como se llama Ahora el objeto We can baron Va Vamos a desmutear La Mumu Por si dice Alguna cosa Interesante Risky But yeah I got ulti Perfecto 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 Doble kill Wow Nos acaban de reventar El combo este Al Gragas No ha venido El pobre Bueno No pasa nada Hombre Nos acaban De hacer un Bukake Entre la Sejuan Y Y la Jinch Que valga Me el cielo Bueno Nos compramos La Hydra Y ahora vamos A por el Infinity Oh Que mal Esa Que mal Que mal La está liando La está liando A ver A ver A ver Se lo ha esquivado Que buena Que coño ha sido eso Que ha hecho Joder No es que no No me entero de nada De como va el Gragas Ahora Caos De planet Needs him Este es que este Amumu Tío Es un Bocazas Es un Bocazas En serio Vamos a continuar Pusheando Perfecto Dejamos esto bien limpio A ver Lo podríamos haber hecho mejor Pero es que nos han venido ahí Por el lado Y nos han reventado Teníamos pensado Como si ya hubiéramos ganado La batalla Porque íbamos bien Nos estábamos destrozando Nosotros Y la Jinch Ese atrás Con el bazooka Más el Más la San Juan Y nos han destrozado El ojete ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Nocturne? Está pesadito Este Amumu En serio Qué tocada De pelotas De personaje Hay de personaje De tío Personaje no Que a mí me gusta mucho La Amumu ¡Hostia! ¡Madre de Dios! La que me acaban de hacer Que me ha ido la castaña He tenido un buen uncia Anda Bueno, está bien He utilizado He sido el cebo A ver Twitch Revientalos a todos Twitch Si tú puedes Si tú puedes Perfecto ¡Cuál gragas este! Un cudo tanque Está muerta Agarrón Buenísima La Amumu La Amumu puede No me he llevado ni una asistencia He sido el cebo Del teamfight Me he metido contra una leona Me he metido contra una leona Una Sejuani Y la Jinch Y encima haciendo fly Y unos Debo Bueno, es que No debe ser mi día hoy Que cagada Que cagada en serio No hagáis nunca eso En casa Vamos a pushear top Madre de Dios Continuamos Continuamos Pusheando A ver El Infinity Age Son 2250 Están yendo a dragón Yo continúo pusheando Ya que están en dragón Parece que no vienen más minions A estos dos me los tiran en nada Pues me hago el fantasma grande Perfecto Está su azul Voy a poner un war Un momento Opa Que de dónde vas Cerdita Madre de Dios Se me ha ido la castaña La estoy liando demasiado Pero demasiado La estoy liando Ah, pues sí, sí Ahora tiene razón El El compañero Amumu El Cryer Bueno, que Pushea, hombre Bueno, es que un Amumu Pusheando es pésimo La verdad Pusheando no Pero tirando torres Vete, vete A ver, que nos vamos a hacer Aún no puedo para el Infinity Age Así que vamos a esperar Y lo siguiente que nos vamos a hacer Va a ser un Randuin Que nos vendrá Bueno, de maravilla El Randuin Randuin Y el último objeto Va a ser el rostro espiritual Aquí tendré defensa mágica Y armadura Les voy a hacer una putada Mientras Mientras les distraen Por aquí en botón Voy a pushar medio yo La verdad ya, que gracia No entréis No entréis No entréis Yo les voy a tirar Mira, mira, mira Epa Vamos a jugar a lo gitano Mira, mira, mira A tirar torres Es lo que voy a hacer Estás muerto Y tú también Oh, que hijo de puta Bueno, hombre No está mal Y ahora me voy Porque viene el Nocturne A toda hostia ¿Qué hace? ¿Por qué no me sigue? No sé Ya se lo hará Perfecto Vamos a hacernos A Dragon Z No sé si se lo han hecho Ha salido bien Me he llevado una torre Más la Jinch Ah, bueno Ellos no sé si la han liado Hostia, qué raro Se lo está haciendo Con el puñito El De la Mundo Yo no lo había hecho nunca Así Será la nueva moda Hostia, es que están pesados Tanto uno como el otro Uno por contestarle Y el otro por llorón Es que es un llorón Qué asco de tío Pobre Jinch Me la reviento Puede ir Fede a Dilla Pero la reviento Vamos a intentar cargar Me interesaría Poder cargar La Q Ahí Perfecto Vamos a por el inhibidor Vamos a pillar el inhibidor Anda, que nos interesa Vamos a reventarles Hostia Joder Ha costado lo suyo Me he tenido que salir de la teamfight Para luego volver GGVP Perfecto Al hoyo Vamos a tirar la torre En un momento Mira, mira, mira Cómo aguanta este Este tío, eh Es una barbaridad Pues nada GGVP Le he liado un poco yo al principio Al principio Al final Le he liado en todos sitios Pero al final La partida ha salido bien Me han hecho un poco de carry Pero yo creo que en las teamfights En las últimas dos teamfights A ver El push ha estado bien He tirado torre He matado la Jinch He distraído al nocturne Yo creo que no lo he hecho mal allí Y en esta teamfight Bueno, ya he hecho mi trabajo La verdad He hecho un buen ulti Que he pillado a un par, creo Y luego hemos matado a los otros Así que nada, gente Espero que os haya gustado la partida Y nos vemos Hasta la próxima Búlulúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Gracias por ver el video.